Y aunque hoy me siente ante vosotros como Directora General de Políticas Culturales, permitidme que os hable también como la abonada que he sido en un tiempo pasado. Desde ese punto de vista, esta es una temporada de excelencia, la mejor de muchas, y no podía ser de otra manera ante la celebración del 25 aniversario en esta temporada de nuestra orquesta, la Sinfónica de Castilla y León, con unas bodas de plata que nos enorgullecen a todos y que hacen que nos sintamos satisfechos del titánico trabajo realizado en estos cinco lustros en los que hemos venido acercando, contagiando e embullendo a los castellanos y leoneses de un arte tan absolutamente universal como es la música clásica. La calidad de nuestro grupo sinfónico, que ha ido en aumento hasta alcanzar las altas cotas con las que contamos hoy en día, y los maestros y los solistas que han ido pasando por el escenario de este Centro Cultural Miguel de Libes, han supuesto un esfuerzo recompensado con creces, con la gran cantidad de abonados, que no ha parado de crecer. En los últimos cinco años ha tenido un incremento continuado, acumulado del 25%, y quiero mencionar también, junto a esta tarea habitual de la orquesta, la actividad socioeducativa de la OSIL, una importante labor que supone un acicate para los que participan en ella y que tantos y tan buenos frutos está dando a la hora de acercar la música clásica a colegios, a personas con necesidades especiales o a grupos desfavorecidos. Y en este sentido, el proyecto socioeducativo estará también dentro de esta temporada 16-17, bajo la denominación de proyecto Mosaicos, de la que habrá una muestra dentro del ciclo de abono de la OSIL. Por supuesto, en vinculación al 25 aniversario, la temporada 2016-2017 contiene una serie de novedades que ponen el acento en la relación entre la orquesta y su público, y dentro de este, el más fiel, los abonados. Pues queremos que ellos disfruten de una manera especial esta celebración de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, con un incremento tanto de conciertos como de actividades y de acciones significativas. Con ello, pues ha llegado el momento de desvelar las sorpresas que les tenemos preparadas. La primera de ellas es la llamada Fila OSIL, que se ofrecerá en los conciertos dirigidos por Andrew Gurley y por Jesús Gropez Cobos. ¿Acaso no han soñado alguna vez desde su butaca con estar sentados arriba, en el escenario, entre los músicos, mientras suena una grandiosa sinfonía? La Fila OSIL consistirá en la posibilidad de que quien lo desee adquiera una entrada que dará derecho a experimentar el concierto nada más y nada menos que sentado entre los mismos músicos que interpretan las obras programadas, completamente integrado en el grupo orquestal, experimentando unas sensaciones tanto visuales como sonoras muy distintas a las habituales. Se tratará, sin duda, estamos convencidos de una experiencia inolvidable, porque aquel que la viva dejará de ser un receptor apartado del foco de la acción y pasará a ser parte integrante de éste. Los espectadores podrán sentirse miembros de la propia agrupación, tener acceso directo a las indicaciones del director y también ser conscientes, algo fundamental, de todo lo que implica la coordinación interna en una gran orquesta. Por tanto, se trata de una manera magnífica en estos 25 años de vivir la orquesta desde dentro. Otra de las novedades para nuevos públicos es la creación de un abono joven, un abono joven que es bien para menores de 25 años la edad de la orquesta o bien para menores de 30 años titulares del Carnet Joven de Castilla y León, que contará con dos modalidades, una que abarcará todos los conciertos de la temporada en un total de 20 y otra que lo hará respecto a 10. Y buscamos así facilitar la asistencia a los conciertos de la hostil a una franja de edad que será el público de la orquesta en los próximos años y queremos hacerlo con un precio muy especial. En cuanto al desglose de la temporada, Rachmaninos, Ostakovich, Mahler, Stravinsky, Brahms, Mozart y Beethoven, entre otros muchos compositores, sustentan una propuesta que abarca desde el clasicismo hasta el siglo XXI, lo que responde al compromiso tanto con el repertorio universal como con la nueva creación. Son los dos pilares programáticos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. De Beethoven, precisamente, se interpretará la celebérrima novena sinfonía con los coros de Castilla y León como broche final a la temporada y a la celebración del 25 aniversario. En este marco del 25 aniversario se ofrecerán 41 conciertos agrupados en 21 programas en el abono de temporada, más después los correspondientes a los ciclos que presentaremos al inicio de la temporada 2016-2017 y en los que, como viene siendo habitual, la hostil desempeñará también un rol fundamental. Además, como novedad ligada también a la celebración, esta temporada ofrecerá un 20 más 1, un concierto extra para los abonados de temporada protagonizado por la Joven Orquesta Nacional de España dirigida por Manuel Hernández Silva. Esta próxima temporada, 2016-2017, será también la primera completa del maestro Andrew Burley como titular de la hostil y, por lo tanto, será el quien dirija una buena cantidad de conciertos. Continuarán también el maestro Elia Juguín Bal como principal director invitado y nuestro querido Jesús López Cobos como principal director emérito, dos figuras que entendemos de importancia capital en la Dirección de Orquesta Internacional. Tenerlos con nosotros es un auténtico privilegio y, además, contaremos en la temporada regular con estrellas de la Dirección Internacional como Yukapeca Saraste, Vladimir Fedoseyev, Yanandrean Oceda o Wayne Marshall, nombres de gran peso desde la Dirección de Orquesta en los ámbitos europeos y norteamericanos. La propuesta programática de la temporada 16-17 se sustentará en el gran repertorio sinfónico, como es el caso de la Sinfonía Alpina de Strauss, la Sinfonía número 7 Leningrado de Sostakovich o la Quinta de Mahler, en la que la hostil intervendrá junto a la Orquesta de Cadaqués en un imponente homenaje en recuerdo al concierto inaugural en este Centro Cultural Miguel de Libes en febrero de 2007, con los mismos protagonistas de entonces. En el ámbito de los solistas, contaremos también con una propuesta ecléctica que abarca destacados músicos de violín, piano, trompa, violonchelo, incluso bandoneón, hasta cantantes de todas las tesituras, desde soprano a bajo, y llegando incluso a tener cantaoras esta temporada. Disfrutaremos también de la Orquesta de Cadaqués, a la que hacía referencia como grupo invitado y nuestros ya habituales coros de Castilla y León. No quiero desvelar mucho más de la programación propiamente dicha, pues habrán de hacerlo a continuación mis compañeros de mesa, pero podréis descubrir en ella una noche plenamente española y otras muchas novedades y sorpresas que me resisto a desvelar. Solamente recordar que en el concierto inaugural de la temporada se contendrá la obra del compositor castellano y leonés, seleccionado en la convocatoria que para poner en valor a los creadores de esta tierra realizamos con motivo del 25 aniversario, el joven Román González Escalera. Y también que en reconocimiento y en gratitud a los abonados de la orquesta no solo contaremos con el tradicional concierto de homenaje al abonado, sino que sumaremos también en esta temporada el estreno de un himno al abonado y además los abonados de proximidad podrán aprender con los vídeos de percepción auditiva que se visionan en los trayectos que realizan hasta este Centro Cultural Miguel de Libes. Además de toda esta actividad descrita, la OSCIL continuará y aumentará su presencia en la comunidad y mantendrá a los tradicionales conciertos extraordinarios, con la voluntad de fortalecer la cohesión territorial por un lado y por otro, abrir el abanico de públicos que son cuestiones fundamentales en la programación de esta orquesta. En cuanto a la oferta de precios, mantenemos un año más el precio del abono, mientras que el precio de las entradas sueltas se experimentará un ligero incremento, en torno al 10%. Nuestra intención es reforzar las opciones temáticas y, por supuesto, fortalecer la actual apuesta por los abonos. No quiero concluir mis palabras sin agradecer el trabajo realizado a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, luego a aquellos que estáis aquí presentes, de la misma, y esperamos que esta variada y atractiva programación continúe siendo un referente en el ámbito nacional y fortalezca el papel dentro del mundo artístico-escénico, tanto del Centro Cultural Miguel de Libes como de la propia orquesta. Son emblemas en la comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, melómanos y no tan melómanos de Castilla y León, aquí os esperamos.